Yo no tengo por qué avalar todo lo que dice mi ley, porque decís zurdos de mierda y van a decir... Decís lo que... Acá se sienta la gente y dice lo que quiere. Sí, son zurdos de mierda. Acá hay libertad de expresión. ¿Sabés cuál es? Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Pero me podés definir zurdo de mierda? Todos los colectivistas, los que ponen esa idea... ¿Qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda.